Si me faltas cariño, ¿quién llenará el vacío? Si me dejes tu olvido, soy canario sin nido Mis manos sin piedra se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Carices que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis perlas solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más, cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo y te amaré Sí, te amaré por siempre y para siempre Si me dejas cariño Y yo me muero de frío Soy un loco perdido Si tú no estás conmigo Mis manos sin piedra se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Cariño, 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 cariño Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis perlas solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más, cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo y te amaré